Si Si, yo también creo que estaba Bastante nervioso, la verdad Yo también creo que estaba Bastante nervioso, no es para menos GG, Diego, tío, GG No es para menos La verdad que tuve bastante suerte Me entró todo, eh Me hace reventar Me salió todo bastante bien A veces salen las cosas bien Sencillamente Pero GG, tío Yo creo que estaba nervioso Hubo una escena, tío, hubo una escena que lo vi Bebiendo de la botella y te juro que me pareció Que le temblaban las manos Es que Una competición a ese nivel Todos los que fueron allí También piénsalo Era el único Ganryu de todo O sea, era Era de los nuevos, por así decirlo, era debutante Y era el único Ganryu Yo estoy por jurar Que todos los demás O sea Se debieron de mirar muy bien el matchup Seguramente A este tío no lo conocemos Tal, no sé qué Hay que mirarse el matchup del Ganryu Segurísimo Segurísimo que se lo tenían súper laveado Y jugó todo con Ganryu Era el único español, sí Claro, lo jugó todo con Ganryu ¿Cuánto se ganó el Pakistaní? 50 Ks Si no recuerdo mal Se llevó 50 Ks el fiera Parece un abuelo con Parkinson Dice Es que Es mucha tensión O sea, es mucha tensión Tío, me pongo yo nervioso Compitiendo aquí en torneillos de mierda En torneillos chiquititos Sí, sí, sí Ese sí que puede vivir del Tekken, sí Pues no lo he visto Pero creo que no Creo que no Porque me parece que para que te toque algo Tenías que estar en top 8 Creo Creo Creo, eh A ver si voy a estar equivocado Pero me parece que Creo que tenía que ser en top 8 Bueno, de todas formas Ahora Tive está en un equipo Ahora Tive está en un equipo O sea, ahora mismo Es su trabajo Porque además Tive Acaba de Acababa de dejar el El trabajo Si no me equivoco Acababa de dejar el trabajo Y Y empezó con este equipo Y yo creo que Yo creo que Que ahora es su trabajo A ver Vivir de Tekken Es como cualquier otro juego Al fin ¡Eh! Me cago en la leche Es como cualquier otro juego competitivo El nivel competitivo Es el nivel competitivo O sea No es Es algo muy difícil Pero no es imposible Desde luego, claro Es el nivel competitivo No hay más Y el nivel competitivo Es muy difícil de alcanzar En cualquier juego A ver Los fighting games En general Los fighting games En general Estaban muy empobrecidos Pero Yo creo que 2024 Va a levantar Los fighting games Muy fuerte Porque El strif a 6 Ya ha abierto Un poco la veda Y te digo yo Que Tekken Va a ser una locura Te digo yo Que Tekken Va a ser una locura O sea Se va a meter muchísima gente Aparte con el tema Del crossplay Y todo O sea Mierda Se unifican Las comunidades Mierda Se unifican Las comunidades Los torneos Van a ser enormes O sea Los torneos de Tekken 8 Van a ser tremendos Ya verás Uy Mierda Antonio Ya no sé ni lo que hago Eso también es verdad Eso también es verdad Los han hecho Mucho más accesibles Y el Tekken Tiene unos graficazos El Tekken en España Es una cosa muy fuerte Mierda Le he dado mal Tío Tiene mucho más público De lo que parece Ay Eso sí que no lo sé No lo sé Diego Tío Mierda Ojito Con esos bajos Blue Te precipitaste Lo siento Blue GG Pero esta vez Sí que me has dado Bastante caña Me has puesto Contra las cuerdas Que un dios dice En Eneva Está en Eneva Está en En Instagaming En CDK Contra el Sair Me voy a poner A la izquierda Yo me lo pillé Con el Pass Del primer año Si realmente Vas a querer jugar También Todo O sea Si vas a querer Jugarlo todo Aunque solo sea Darle algún try O poder lavear Esos personajes O lo que sea Yo me lo compraría Con el Pass Porque va a ser Va a ser siempre Más barato Que luego comprarse El Pass Por separado O que comprarse Los DLCs De uno en uno Que es aún peor Sí yo me lo compré Por 70 y poquito 72 me parece Sí estoy de acuerdo Pilsen Eso va a hacer Una diferencia Muy importante A ver 70 pavos Es mucho Pero es que A mí Tekken Claro Es que tener Los Claro Poder top Si al final Poder va a jugar Lo mejor Es que se lo compre Con el Con el tema Del DLC Estamos en torneito Estamos en torneito Aures Pero ahora En cuanto acabemos Si quieres entrar Desde luego Íbamos a hacer salitas Pero al final Abrimos torneo Había tanta gente Que dijimos Venga vale Para no estar En una sala De seis Porque es la sala De seis Al final Sí la edición Está bien De precio Uy Me ha cogido Bien el mando Sí Hostia me va a jugar Con Con la señorita Esta La señorita Del moño Ah 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 Vale Vamos cerca de Dios Vale Vale ¡Hostias! ¡Qué bien eso! Muy buen ángulo para quedarme ¡Oh! ¡Oh! ¡Duro! Mierda, le he dado mal Va, 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 va ¡No! ¡No! El intercambio me favoreció Todo correcto ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Vale GG es aire, tío Va a tocar sacar a Lucky, ¿eh? Hmm La bestia parda Bueno, tenéis que disculparme por estar un poco desaparecido yo también, chicos Pero es que realmente no me da la vida para más Espero que no ¡Hostia! Se ha petado, no me jodas Vamos a darle una oportunidad No parece que esté pillado el menú Vamos a esperar un poquito Se le ha caído a Blue Se le ha caído a Blue Pero habías llegado a jugar contra... ¡Hostia! ¡Ah! Pero habías jugado contra él pero cerraste Ah, no, no, no jugaste No se petó... No, pero... Hombre, no se petó pero porque se salió Blue Bueno, luego te invito de vuelta, ¿vale, Blue? ¿No? ¿No quieres seguir esta noche? Sin fallo, Servi, tío Te invito ahora No te importa que te llames Servi Se me hace más corto O prefieres Tronic Tronic ¡Tronk! Te llamo Tron ¡Eh, Tronk! Time to die Time to die Vale Vale No sabe nada de él Anda, desaparecido Yo estoy un poco desaparecido por lo del electro torneo, chicos De verdad que lo siento Porque es que entre unas cosas y otras Últimamente vivo en Twitter y en... Y en Instagram O sea, el rato que... Me meto en Twitter para... Para... Revisar si tengo mensajitos por lo del torneo y tal y cosas de esas Pero... Pero no me conecto, tío Qué desgracia Hoy me quedé dormido Ya falta poquito Falta poco ¡Vamos a volar! Pero Chus está jugando Yo lo vi antes conectado, ¿no? Está jugando a Tekken Le puedo mandar una invitación Si eso A ver si le apetece jugar, tío ¿No está con el stream abierto? ¿Dónde está esto? Ah, pues no Y lo usa bastante, además Cocky for life Maneja muy bien a Luki Sí Maneja muy bien a Luki Sí Realmente bien, de hecho Voy a intentar Hacerle el lío, pero... Está jodido Está jodido ¡Ay, Dios! Me encaches en la mar, no te has enterado Kyle, muy buenas noches Ahora mismo te paso invitación Cuando acabemos este Me va a ganar dos veces ahora Esair, tío Y ya está O le gano yo una ¿Cómo lo veis? Sí No me puedo creer que el puto... ¿Y si lo pongo yo? El bot se lleva mal contigo Poder, tío No sé Bueno, a veces funciona Otras veces no funciona Poder no tiene poder Debería funcionar, ¿eh? Mierda Soy tonto No, Antonio Buena, 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 buena Va Hostias Nada de finish Nada Va a haber que condicionarte Un poco con los parries Aunque sea Vale, vale, vale Es presencial Es presencial Lo vamos a retransmitir Aquí, en vivo Hostia Vale Oh, lo he vuelto a hacer Me he vuelto a agachar Tío, soy tontísimo La madre que me parió Vale Te pillé, te pillé, te pillé Oh Esto duele muchísimo Me va a arrancar media vida Ah, no me lo arrancó Porque estaba ahí la pared, creo Oh, oh Está un poco lejos Un más cerca de Marruecos Casi Vaya Dólo Oh, oh No No Ah, el one, two Es buenísimo Para rematar eso En pared Tío GG En pared Y súper agobiante La verdad Súper agobiante Está muy bien Así que Vas a mirarte Entre Azucena Y Entre Azucena Y Puso el botón muy rápido Entre Azucena Y Reina Está bien eso Yo creo que la Azucena Te puede gustar Tiene su rollito Tiene un rollito guay La verdad Yo por los gameplay que he visto Tío Y lo que pude percibir En las betas Y eso A mí me parece que está guay Aunque creo que es más difícil De lo que parece Sí, sí Llegas a tiempo Ropesu Tío Estamos en la final Oh Oh Mierda Vale Debo jugar el personaje favorito de Kay Complicado ese personaje Pero está bien Está muy bien eso Es un personaje muy potente ¡Ah! No Entiendo Oye Está muy guapa la Zafina Hostias Vaya lío Me has hecho ahí La Zafina mola un montón ¡Ay! La Hopkick La Paga La manita No 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 Me ha matado Estoy triste Tío Estoy muy triste Vale 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 Uff No No Oh no Me la lió, que buena es Sair, tío Me la lió Sí señor, tío, GG Cuando te pone contra la pared, la verdad Que Lucky es muy puñetera Sí señor Venga, vamos a por el próximo tornillo, va Vamos ahí, vamos ahí Ahí estamos One for the money Vale, invitaciones Vale, os voy a ir invitando a todos los que estabais en la medida de lo que pueda, de rápido Tú lo rápido que pueda, yo voy, ahí a tope Vale, también estaba, no me acuerdo si estaba Bueno, es igual, yo estoy invitando a todo lo que pillo Kyle también quería venir A ver, a ver, a ver A ver, a ver Blue Aures Sair, ¿no? Sair ya se metió ¿Qué me falta? Pues ya hemos llenado Ahora es Blue, se vitón Venga Al final en lugar de hacer FT, si salas, hacemos torneos Tomar por culo ¿Y con quién me toca? Con Kyle Vamos a ver qué tal está ese Lee Oye, es verdad, tío, que no hemos visto el trailer de Lee al final Venga, al acabar el próximo Al acabar este torneo Echamos, echamos un Le echamos un vistazo Que yo no lo he visto, tío Voy a jugar a mi cazolla Green Rank Excellent Marvelous Hay que mirarlo, hay que mirarlo One for the money Vale Hostia, no te... No llegaste a entrar, Diego No me fijé bien en los que entraron y los que no Tengo como espectador Vale, vale, muchas gracias, tío Claro, ¿por qué no? Muy buenas noches, Titán ¿Cómo estás? Pero solo si son grises Y titánicos Opa Cuidado que no puedes tocar así después de que te... Después de que te tire el... El drive encima no puedes tocar así ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, Antonio! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Me ove... ¡Oh! Estoy jugando tranquilamente Se admiten pelacales Aquí admitimos a todo el mundo Todo aquel que quiera jugar y disfrutar de Tekken 7 Está admitido y aceptado Prohibido insultar a la gente Prohibido hacer sentir mal a la gente Pero tirar del cable está permitido No es recomendable Pero está permitido Toma El salto del tigre entró GG, cae el tío Me distraigo Pero ¿quién te ha distraído? ¿Quién te estaba distraído en tu casa? Dale así No os olvidéis chicos Este sábado Los que no podáis venir a jugar el electro torneo a Vigo Si queréis Podéis verlo Verlo Entre las 3 y la hora que sea la que acabe el electro torneo Lo podréis ver A lo mejor hago por la mañana entre las 12 Entre las 12 y las 3 Igual abro el directo aunque solo sea un ratito Para hacer algunas pruebas de directo Para ver si funciona todo bien Vale Y a lo mejor podéis ver a alguien mientras calienta O lo que sea Pero bueno No va a ser el torneo en sí mismo Si hago eso Ese no va a ser el torneo Será que abro un ratito Para ver si todo va bien Y tal Y luego a las 3 Más o menos Será cuando empiece el torneo Y ahí ya sí que sí Ahí ya sí que sí Además vais a poder ver A los contendientes Sí, claro Tú vas a estar en Vigo, ¿no? O sea, a las 12 puedes estar allí Desde las 12 hasta las 3 Puedes calentar todo lo que quieras ¿Qué ha pasado aquí? Esto se mueve, ¿no? Hostia, no me jodas que ha petado Vamos a tener que rearmar, me temo Qué putada, tío Bueno, a ver Es una ronda Pero vamos a invitar a los mismos que estaban ¿Vale? Para no liarla Vamos a rearmar, ¿vale? O sea, Ropeso, Esair, Valex, Herbitronic, Kyle, Yo, Blue y Aures Nada Vamos a hacer al TF4, chicos De hecho, bueno, me dejan retirarme del torneo Ropeso, Esair, Valex, Herbitronic, Kyle, Blue y Aures Venga, voy a remontarlo, ¿vale? No me dejan ni siquiera retirarme ¿Le he dado mal? Ah, le he dado bien Sí, ahora sí Qué putada, tío Vamos a ver Los que estábamos Blue Aures Kyle Ropeso Valex Esair ¿Quién me falta? Ah, Servitronic Aures ¿Aures le mandé la invitación? Sí, ya está aquí Vale Vale, me falta uno No, este no era Usted no puede participar Lo siento mucho ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Oye, yo he leído He leído bien lo de que Ah, vale, perfecto Era Esair He leído bien lo de que Las salas De De Tekken 8 Admitían hasta 17 jugadores O una cosa así ¿Lo he leído bien? De locos De locos O sea, yo que pensé Que iban a ser salas De 8 jugadores O sea, de Buah, buah, buah Eso sí que va a ser Una pedazo de sala Chaval Una pedazo Buah, tío Qué ganas tengo De Tekken 8 Qué ganas Qué ganas, tío Las salas normales Las de torneo Los torneos de 16 Lo de los torneos de 16 Lo que no sé Es cómo va ¿Y a mí con quién me toca? Con Kyle de vuelta Hostia Eso es Eso es poder Épico Épico, tío El destino Estamos predestinados Qué guapo, tío Esas putas salas Para Tekken 8 Bueno No os olvidéis Es verdad O sea, este sábado Es el electro torneo Pero el fin de próximo En Coruña Va a haber una presentación De puta madre Del Tekken 8 En el FNAC Que lo lleva Startup O sea Y va a ir tibetano Lo sabéis, ¿no? Lo habéis visto en Twitter No sé si lo habéis visto en Twitter Va a ser tremendo Va a ser tremendo Sí, 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 sí Podrán jugar Todo el mundo Simultáneamente Por lo que tengo entendido No sé muy bien Cómo son los criterios Organizativos Para que funcione Pero podrá jugar Todo el mundo Por lo que tengo entendido Mierda, Antonio ¡Ay! Es como si la sal Estuviera dividida en 4 Eso va a ser la puta hostia Y los torneos Que van a poder ser de 16 Si no me equivoco Aunque no sé si de 16 Va a poder ser por doble eliminación Por la forma en la que está O sea Cuando veis el bracket de 16 Que se ven 8 y 8 a cada lado No sé muy bien Cómo se puede hacer eso Por doble eliminación Pero bueno Sí, deberías poder saltar Entre pools A ver Habrá que ver Luego realmente bien Cómo va el tema ¿No? Pero En cualquiera de los casos O sea Comparado con lo que tenemos Ahora mismo Comparado con lo que tenemos Ahora mismo Eso es exquisito Tío O sea Podemos jugar Torneos tipo round robin Y así por ejemplo Organizados por salas Y cosas así O sea Solo piénsalo Solo piénsalo O sea La cantidad de juego Que da El tener las salas En ese formato Yo entiendo que sí GG Kyle, tío Sí, creo que sí A ver No es tanto O sea No es tanto por pool A ver Son 4 jugadores Pero es que al final En un solo pool Realmente Rotar más de 4 Se hace lento ¿Verdad? No, claro, claro Está bien O sea Rotar 4 Hasta 4 Aún está bastante bien Quiere decir 1 para 1 No hay rotación Entre 3 Hay una rotación Bastante rápida Y una sala de 4 Es bastante asequible Además Seguro que puedes poner Una limitación De 3 victorias O algo así Es que aparte Estoy por jurarlo O sea Pones una limitación De 3 victorias O sea Que Este tío puede ganar A 1 2 Y 3 Una vez Luego Llega al límite Y lo obliga a rotar Estoy por jurar Que va a funcionar así Porque el límite De victoria Seguro que también Lo va a haber O sea Seguro que va a ser Muy configurable Por lo que estamos viendo Seguro que va a ser Muy configurable Eso está de puta madre Claro Claro, claro Y los torneos de 16 Joder tío Poder hacer Estos torneitos Que estamos haciendo Esta noche Y no Y decirle a nadie O sea Y no tener que decirle a nadie Oye tío Lo siento Te quedas fuera Porque no hay espacio O sea Hasta 16 Es un margen Muy razonable Para hacer torneitos De estos rápidos Y chulos Es que va a ser Tío Es que va a ser El mejor tío Probablemente Va a ser El puto mejor Fighting game Que haya En la actualidad Luego están Los obsesionados Con el strifa A ver Es que El strifa Tiene sus cosas buenas Por lo que tal Pero A mi siempre Me atrae un poquito Pero no llega A traérmelo bastante Es como un quiero Y no puedo En mi opinión Que a lo mejor Yo estoy siendo Un gilipollas Y el strifa Es dios No sé Pero Para mi el strifa Siempre se me queda En un quiero Y no puedo En lo que se refiere A mis ganas De jugarlo Un quiero Y no puedo No Termino de Yo creo que Tekken Está por encima En general De cualquier fighting game Ah no no La verdad es que El 6 Y sobre todo Comparado con los anteriores Por lo que he estado viendo Está muy bien Pero Tekken Sigue siendo superior En mi opinión Hostias Soy bobo Soy bobo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, vale, vale Se acabó Antonio el simpático Vale, 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 vale Vale Sí, yo creo que va a ser un bestseller Pero de los que va a jugar Todo el puto mundo, tío Va a ser de los imprescindibles Yo voy a pasar GG, GG Aures, tío Oye, me he tenido que poner a tope No, bueno, a ver A lo mejor en la primera ronda No estaba tan centrado Pero bueno Aprovechaste bien las oportunidades O sea, hiciste lo que tenías que hacer Lo hiciste muy bien Un perfect es un perfect Eso no te lo quita nadie Ni a mí tampoco Eso para el currículum va de lujo Ja, ja, ja Pues eso Lo repito, lo repetiré Electro-torneo Electro-torneo este sábado Venirsus, venirsus Quien se pueda venir Que se venga Y quien no se pueda venir Que se venga también Ja, ja Du, 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 du Vamos ahí Fight ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Quita! ¡Hostias! Como lo he liado ahí Muy bien esos pasitos, muy buenos Sí, señor Vale Vale, vale, vale ¡Wow! ¡Oh, oh! Vale Me voy a volar Vale ¡Uh! ¡Ah! Buena, buena, buena Está duro Ropesu, eh Uh-oh Estoy muy triste Eso no vende a 17 Gigi, eh, Gigi Ropesu, tío Riu, muy buenas noches Te vendas tan barato, dice Eh, si te sales y desconecta el torneo No tiene por qué Pero podría ocurrir A ver A veces pasa, a veces no Si puedes aguantar un poquito hasta el final Te agradeceríamos Y así te llevas moneditas Aunque no sean muchas Te llevas de estas moneditas Que sirven para comprar skins Y esas cosas Me dices que te lo instalaste hace poquito No debes de tener muchas skins Yo voy a seguir estudiando electro Y chavales Muy bien, Sair, tío Pues nada Que te sea leve En principio Eh, en principio cuenta conmigo ¿Vale, Sair? Asegúrate de tener algún sitio Donde quedarte en vivo Si... Si la cosa va así Porque, ojo Vamos a llegar Si llegamos Será entre las 2 y las 3 de la mañana Posiblemente Así que... Ojo Tu, 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 tu Dime, Ropesu ¡Ah! Perdona Ahora ya te he visto Eh, lo que... Lo del bastón ¿Sabes a cuánto vende lo del bastón? Pues yo sé que vende Pero no sé a cuánto Vale Vale, Sair, tío Pues nada Eh, a ver si encuentras algún sitio Que te puedan... Que te puedan acoger por la noche Tan tarde Si no Eh... La única otra idea Que se me ocurrió Es que encontré Encontraras algo Para descansar allí En... 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 En Oporto Por si no... Por si no podías Claro, pero es que Si tienes que descansar allí En Oporto Entonces ya tendrías que Buscarte otro transporte Porque yo por la mañana Sí que no te podría ir a buscar Para poder estar bien A la hora en el otro lado Bueno Tú mira a ver si encuentras Algún sitio en vivo Que te acojan a las 2 o 3 de la mañana ¿Vale? Si encuentras algún sitio en vivo Que te acojan a las 2 o 3 de la mañana Perfecto Es que yo no... Realmente no sé... No sé dónde te pueden coger a esa hora La verdad Pero si tú me dices Que con el... ¿Cómo lo llamas? Con el... Air... Airbone Air... BNB Yo de eso no tengo ni idea Vale, vale, vale Vale Es que yo de estas cosas Como no uso Tengo ni puta idea De cómo van Pero ni puta idea Pero nada Eso Que cualquier cosa Me vas diciendo ¿Vale? Tú en principio Cuenta con que te puedo recoger yo En el... En todo caso Tú me decías Que llegarías a Oporto Hacia las 11 Pero igual te hago esperar un poco ¿Entiendes? Igual... Depende de cómo me salgan las cosas Por aquí Porque yo tengo que salir del trabajo Tengo que ir a terminar De instalar unas cosas a Vigo Y luego tengo que salir Entonces Igual no te llego justo a la hora Igual te tardo un poquito en llegar Pero bueno Cualquier cosa Ya vamos hablando ¿Vale? Así que crees que es menos 7 El último hit O sea que solamente Vendes y wifeas Hostia Pues yo tenía entendido Que no Preparado para que te elimine No te dejo No te dejo Básicamente Vale, vale, vale Sí, ojito con Aures Que está jugando Está jugando fuertote Aures, eh Cuidado Está jugando fuertote Va Soy un tontito de los combos Dice Vale Vale No, ahora te estoy presionando Desde el minuto 1 No te voy a dejar respirar Voy a saco Eso seguro que vende O creo Pero no sé a cuánto 2-3 seguro que entra Posiblemente Mierda, sí que entraba Y le di mal Muy bien, Antonio Muy bien, Antonio Eres el puto amo, Antonio De hecho, eres el putísimo amo No Uf He jugado como el culo Pero vale GG Running through my head Venga De andar al bunkersito Lo he visto conectado alguna vez Pero uf Con este hombre voy a jugar a la izquierda Venga, va Un tercer puesto Ahí, el top 3 Como tiene que ser Dentro del top 3 Al menos El tercero también lleva premio económico En el otro torneo Aunque no sea mucho Algo se lleva Llevabas 4 semanas sin jugar Madre mía ¿Y eso? ¿Cómo ha pasado eso? ¿Por qué solo me funciona a mí? Bueno, a veces no me funciona ni a mí A ver Pues nada Ahora solamente quiere funcionarme a mí Toma por culo Ah Uy, el evasivo Igual lo tengo mal configurado Pero yo creo que lo tenía Para que lo pudiera lanzar todo el mundo Eso ha sido muy Muy, muy close ¿Eh? De go Estoy retomando el tech Estoy jugando con Lau ¿Me recomendáis otro personaje o Lau es muy chungo? No, en realidad es un personaje Entre comillemos Sencillo En mi opinión, al menos Mierda ¡Uepa! Pero bueno O sea, si te gusta Si te gusta Lau, tío Eso Lo que te está diciendo Vale O sea, perdón Sí, lo que te está diciendo Vale Ponte a Cazuya Dice Sí, ya, ya, ya Es un graciosete el Key, tío Al final es el que más te guste Pero Pero Lau no me parece un personaje difícil Aunque Igual puedes desarrollar alguna mala costumbre por ahí Pero bueno Un poco lúcido ¿Qué te pasa a ti? Ya me deficiente ¡No! Mierda, tío Me acaban de patear la cara No te deja plus ¡Qué buena leche! ¡No! ¿Me mató? Si no me mató Va a ser por un pelo ¡No! ¡Qué buena Ropesu, tío! ¡Oh! ¡Se le cayó! Ya no había muchas posibilidades GG Ropesu, tío Sí, señor Oye Servitronic, tío Gracias por quedarte hasta el final Para garantizar que no se cayera el torneo, tío Gracias Así de jugar Yoshimisu Jin Lau En Tekken 5 Y un poco en el 6 Hostia Pues Yoshimisu Jin Y Lau Son tres bichos muy distintos Pero muy, muy distintos Pues nada Servitronic, tío Mañana más Sí, mañana por la noche estoy ¿Vale? Normalmente estaría también al mediodía Y también estaría el viernes por la noche Pero ya os digo que esta semana es muy rara ¿Vale? Esta semana solamente voy a estar Hoy por la noche Y mañana por la noche ¿Vale? Bueno, y el sábado con el electrotorneo Pero es que necesito el tiempo Para terminar de preparar todo Uy, no sé escribir, loco Venga, vamos a poner otro torneillo, chicos ¿Cómo lo veis? Uy, lo de donde no era Aquí Tu, 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 tu Y son Es que son los que me gustan No mucho Kim Pero lo veo muy complicado A ver, a mí la verdad Kim No es un personaje que me atraiga mucho Si bien Un Kim bien jugado me parece chulo No es un personaje que me atraiga mucho El Jin sí me gusta De hecho, lo juego algo El Yoshimisu me gusta Pero Pero no puedo con él O sea ¿Cómo te digo? Es que es demasiado random para mí Me resulta muy difícil llevarlo en condiciones ¿Cómo te digo? Venga, nos faltan dos, chicos Chicos Y el Lau Con el Lau tengo sentimientos encontrados No lo juego Y me cuesta ganarle Es un personaje que me cuesta ganarle Buena canción, ¿no? A mí me gusta A mí me gusta Al final Servitronic se queda para una más Venga, uno más, chicos Yo pensé que Servitronic ya se iba a ir a dormir Mentira, mentira ¿Te dan tiempo? Sí, tira, menti Bueno, yo creo que sí A ver, espérate Vamos a intentarlo No sé si hay alguien por ahí Pensando en entrar Si no hay nadie pensando en entrar Yo creo que te da tiempo O sea, te da tiempo porque Espero por ti El tema es que no entre otra persona primero ¿Dónde estás? Hostia Esto no se escribía No se escribía con ¿Cómo coño se hacía esto? Tu nombre empieza por T-Y, ¿no? ¿Por qué no te veo? A ver, hombre Que no me deja esto aquí Ah, porque te tengo Ya sé Ya sé por qué no te encontraba Ahí está Bien, 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 bien Bien Vale Pues nada Ahora se mete tiramenti Y ya no hemos la sala con él El Víctor está chetado Vendrá en el feito ¿Tú crees? A mí, el Víctor, tío Solo de pensar en él Me da dolor de corazón Es algo así como Oh, no, me van a acuchillar la vida No la quiero No quiero que me la acuchillen Mi pobre vida Se escapa Se me escapa la vida Me acuchilla en el parry Yo me entiendo ¿Cómo que deje de llorar? No voy a dejar ¿Dónde está esto? Espérate No lo encuentro Aquí Así todo el puto día Cuando me encuentre un Víctor Pero todo el puto día Ya estoy avisando Sigue así Y te acabarán matando A Yoshimisula Empecé a jugar En su calíban En 4 La patada giratoria No, tampoco Venga, vamos a darle Que estamos a todos A ver, ¿con quién me toca? Uh, con Ropesu La primera en la cara, chaval Vamos a por Ropesu ¿Cuánto que me pingas por aquí? Oye, 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 oye Oye ¿Me haces un descuentillo, Ryu, tío? 400.000 Por 400.000 Nada, tranquilo, tira Ni te preocupes Ahí me pica la oreja Me pica la oreja Desgraciadamente para ti Hoy tengo un mal día Vamos a acabar con Isoacuara 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 ¡Te cuchurro! Vamos a acabar con Isoacuara No pasa nada O sea, aquí jugamos para pasarlo bien Y si tienes dudas de lo que sea Puedes preguntar lo que quieras Es Servitronic Sin fallo Si yo puedo ayudarte Te voy a ayudar Va Vamos ahí Casi me entra Casi me entra el movimiento ninja ese Casi me la meten Casi, casi Oh, oh No Mi cara, tío Menudo bofetón Menudo bofetón me ha metido Oh Quieto Ay, pensé que se venía Buena, buena Joder, como juega Ropesu, tío Ese Eddie es una pasada Oh, me pilló Oh, oh Quieto No ¿Por qué huipeas, Antonio? Vale Va, 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 va Round 4 Fight Mmm Mmm Menudo circo Menudo circo nos montamos Ahí, justo yo me agacho Y tú, epa, por encima Muy buenas, Cookie, cuánto tiempo Tío, ¿cómo estás? GG, errópé su tío, GG Hostia, ese Eddie, tío, es la hostia Papo ¿Tú más? Se salga el galleta ¿Y ahora con quién me toca? Ulti-Tank Mama, me voy a caer Me voy a caer Ya verá Hostia, muchísimas, muchísimas Muchísimas, muchísimas gracias Por esa resuscripción, Cookie Muchas, muchas gracias Corazoncitos para Cookie Muchas gracias, tío Joder Ay La mía jarjanta, tío Que ya no me... No tira, no funciona esto Le subo Es más, la voy a poner desde el principio Que si no, no vale Que no le guste que llore Vamos Oh 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 That'd be it Oh Te pillé Oh Uf Uh, la espalda Y Oh Oh, me mató Buena, buena, buena Oh, sí señor Vale Vale Mierda, me equivoqué Vale Vale Va, 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 va Mierda Oh Muy bien Me mató Bueno, creo Me mató O salgo Ay Arr Buena, 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 buena Vale 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 Buena, titán, tío Joder El titán está durísimo, tío GG, tío Uy, espera Deja que bajo un poco el volumen Que al final me quedo sordo Va No sé si me oye Porque creo que hay anuncio en curso Pero GG, titán Luego se lo repito Cuando se acabe el anuncio Porque no sé si me oye GG, titán, tío No sé si me oyes Porque creo que hay anuncio Pero en cualquier caso GG, tío Duro Duro el El fen, tío Joder Ah, vale Guay, guay, tío Es que Me sale ahí el contador A veces va A veces se desincroniza No sé si me oyes Oye Tío